Tú creías que yo no te iba a olvidar pero en eso tú te equivocaste Tú creías que yo sufriría por ti y sé que eso pensaste Pero yo ya te borré y sé que tú no me olvidaste Que cuando tú estás con otro piensas que a ti te lo va a hacer el cantante Hoy salgo pa' la calle, los whisky que sean de la la del Quiero de todas las botellas de miel y del rojo, quiero los jazz dan Y en los filly que sean de creepy, de bus quiero los verdes agüero Y si mi ex está llamando contéstale y explícale con detalle Que estoy soltero, hoy salgo de party que a mí no me vuelva a llamar Ya no la quiero, estoy puesto pa' otra mujer y quiero vacilar Que no me vuelva a llamar, que ya no vuelvo pa' atrás Yeah, no, nunca jamás Que estoy soltero, hoy salgo de party que a mí no me vuelva a llamar Que ya no la quiero, que soy puesto pa' otra mujer y quiero vacilar Que no me vuelva a llamar, que ya no vuelvo pa' atrás Yeah, oh, nunca jamás Entre todos estos problemas, estoy hasta de partera deuda Hasta lo que como la maldita suegra Busca otro que tus sueños mantenga, ya no quiero contigo, ya me saqué la venta Ya no quiero mujeres, mejor me quedo soltero Primero mis dos hijos, segundo el dinero Tercero mi libertad, que no la cambio por nada, que no la cambio por nada Si tú sabes que yo siempre he sido de la calle, aunque me tire y ni fallo, me llevo con nadie Como tengo millones que me desean el mal He tenido sin mujeres, siempre acabo malo, suavecito Ya no quiero esos besitos Tus recuerdos más mal, no me dejan avanzar Ya no creo que tú llames pa' saber de mí El trofeo que se quebra no se vuelve a unir Tú fuiste la que me ignoraste lo que hiciste Así ahora que somos los del rey que vuelve donde mí Ya no creo en el amor, la botella de licor Hace que te olvides rápido, que no sientas dolor Entre el humo se me ponen los ojitos de color Fueron días gris y ahora sale el sol A mí no me importa lo que diga toda la gente Si prendo celular y se me pegan toda la baby No insistas en venir, ya no estoy para ti, bebé ¿Sabes lo que siento? Me extraño, te arrepientes Si no estás con él, solo piensas en tenerme Nadie como el travieso te da lo que merece ¿Por qué andaba en la calle? Tomando Black Label Fumando mono fino de Chris Creepy Sour Con mis compañeros montados en la nave Lleno de mujeres, ninguna más cabe Tengo mi meta expuesta en el futuro Seré millonario, te lo juro A ti ya te olvidé Ya no te quiero Que estoy soltero Hoy salgo de party que a mí no me vuelva a llamar Ya no la quiero Que soy puesto pa' otro mujer y quiero vacilar Que no me vuelva a llamar Que ya no vuelvo pa' atrás Yeah, oh, nunca jamás Este corazón no late Pa' pasarlo bien yo solo prendo un bate No quiero rubia, quiero chocolate Morena trigueña, búscame la mate Hoy voy a beber y voy a olvidar Sabes que si fumo voy a pecar Voy a llamar a Michelle y Francisca Se andan solitas, se ponen narizca Se suben al BM Me gustan las dos porque tienen lo que no tienes Si vamos a la disco somos más de cienes Si se van conmigo porque les conviene Tenemos moña y mucho, mucho whisky Unos fumando y otros tomando piqui La vida es una, siempre ando happy Y hago dinero ya que nada es gratis Kevin Martes 13 Mira mujer te voy a decir lo que Ya no te pienso, yo ya te olvidé Del Instagram, del Facebook te bloqueé Y ya no tengo cuatro baby, ahora tengo diez Ahora tengo una morena que en la noche a mí me llama Una rubia que le gusta como le doy en la cama Tengo tres mayores que mi cuerpo desprograma Las que sobran son menores, todas suman marihuana No me eches la culpa a mí Tú sabes todo lo que yo fui Ahora tengo una mayor que me llama Me quiero en su cama y le digo que sí Cuando está triste la pongo feliz A esa mujer le hago sentir el ki Estoy pa' la rumba, ya no estoy pa' ti Estoy pa' los black label y para la Wii Que estoy soltero Hoy salgo de party, que a mí no me vuelva a llamar Que ya no la quiero Estoy puesto pa' otra mujer y quiero vacilar Que no me vuelva a llamar Que ya no vuelvo pa' atrás Yeah, no, nunca jamás Que estoy soltero Hoy salgo de party, que a mí no me vuelva a llamar Que ya no la quiero Que estoy puesto pa' otra mujer y quiero vacilar Que no me vuelva a llamar Que ya no vuelvo pa' atrás Yeah, oh, nunca jamás Mero Fanta, el papá de estos menores Yo, el travieso, baby El travieso, baby Lo sé el rating Familia ¿Cuánta produciendo? Dutch Y el cangri Brasil En the village Jevy Martes 13 Jevy Martes 13 Itcham Jones Desafío Music DJ Kini Marito Malo, Sol Mati Pegado en todos los barrios Ya, San Miguel, mi casa Ilsuuuuusen Enjoy Yo Si Se ite Mi